¡Estamos esperando! ¡Lo hicimos recibos! ¡Así con el Seleccion de Dalila! ¡Las patas de Riva 2.60! ¡Con el Seleccion de Dalila! ¡Cállate Nacho! ¡Qué bonito suerte! ¡Cállate Nacho! La veré cantando el siguiente de frente Viéndote en los ojos ¡Cómo me duele! Pero la distancia, desgraciadamente Acaba con todo ¡Como tantas veces! La última noche oíste de siempre Vendría un extraño ¡Eras muy diferente! Te diste crueldad de unas y otra fuerte Que amar en un destiempo No fue suficiente Lo hicieron Lo hicieron Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así, mantente el legado Quisiera olvidar mis dos brazos, estuve tan enamorada Dejémoslo así, se ha todo pasado La sola que nunca lo puedo mentir, tengo el alma en pedazos Ya sé que ya no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Vené cantando cuidándome contigo Te prefiero sola, ser decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente el legado Quisiera olvidar mis dos brazos, estuve tan enamorada Dejémoslo así, se ha todo pasado La sola que nunca lo puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así, dejémoslo así Los aplausos Los aplausos, aplausos bien pero bien fuertes Para Dalila señores Y el comienzo de este show para todos SP Y es un placer de estar con todos ustedes como siempre Aquí, muchísimas gracias Bueno, a los chicos del fan club que se vinieron Están tempranito por ahí Ahí está un cariño grande A todos, muchísimas gracias Estábamos medio complicados con tantos ponchos encima Claro, y el intro de la que no me funcionaba ¿Cómo les va? Presentando un poquito de lo que hicimos Lo que hacemos Y después les vamos a contar obviamente Lo que vamos a hacer en agosto 30, ¿no? 30 de agosto En la calle Corriente nuevamente en el Rex Así que, simplemente como para ir recordando Un poquito de cada cosa Así de esta manera señores Vamos a continuar Con estas canciones De 30 de agosto En la calle Corriente La auténtica número uno Darila Amarco son todos Todos Esa que bien fuerte Dice Gracias Gracias Que será Que será Que será Que será Necesito saber Hoy en tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoche si hoy Necesito Saber 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 ¿Qué? ¿Qué? Será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida No vivo toda la paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí No sé si gusto más de mí O más de ti Toda la paz Yo quiero amanecer contigo Yo quiero amanecer contigo amor La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Ceback Cambiaste sin saber En la vida ¿Qué será de ti? Siigo También nos está dejando atrás No seré, yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Que el tiempo con Dios se separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Los aplausos! ¡Los aplausos bien fuerte! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¿Qué más da? ¡Los aplausos! 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 Probablemente Te llamé en la madrugada Y llevo en tu examinación Hacer porque hoy no vengo a ti и No van en él, te digan mis amistades, que me han visto fatal, que ni parezco al mismo de antes. Es muy probable que me falten un mundo, y salga a buscarte probablemente un vínculo. No se vale, aunque me llenes los ojos, con esa belleza, que siempre me tuvo a tu ojo. Y suavemente, esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, y me he tratado todo el vuelo, y es que no logro olvidarte. Me haces falta cada paso, y sería que por lo menos, pensarás en reintentarlo. No probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas tus besos, y que este amor no es desechable. No se borran los momentos, que enseña tantas veces, porque te olvides eso. No probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya se ha terminado. No probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro. ¡Gracias!